Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal. Como ustedes ven, estamos en el mismo lugar que es la segunda parte que yo le había prometido hacerle, que es otro ejemplo donde podemos utilizar la energía potencial en forma libre, gratuita. Le voy a hacer el otro ejemplo. Había dicho que la energía potencial era la masa por la gravedad, por la altura. Supongamos un autoelevador eléctrico, muy utilizado para descargar materiales en los depósitos, cómo funcionaría sin costo. Este es un camión. Voy a dibujar un camión. Ese es un camión que está cargado con pallet. Y vienen a descargarlo a una empresa. Vamos a poner dos hileras de pallet, un camión que viene muy cargado, con una serie de kilos bastante importantes. Acá ya hay una energía potencial. ¿Por qué? Porque los pallets están a una altura superior a la del piso. Nosotros descargando estos pallets podemos extraer energía potencial de este lugar. Ahora vamos a hacer esto. Viene un autoelevador eléctrico. Acá vamos a poner un autoelevador eléctrico. Va a bajar los pallets. Esta es la torre. Este es el autito que se yo. Acá está el conductor. Esta es la torre del autoelevador eléctrico. Levanta los pallets y los baja y los deposita a este nivel. Cada vez que el peso del pallet soportado por el autoelevador baja, genera electricidad. Hay un generador conectado con un sistema de polea al mecanismo de bajada de la torre. El peso hace que este... Porque en realidad el generador va a producir energía siempre y cuando se frene. Pero al tener un peso muy elevado, va a producir energía que va a cargar las baterías del autoelevador. ¿Cómo es esto? Cada pallet que baje el autoelevador va a generar energía para cargar las baterías. Que le va a servir después para que el autoelevador funcione. Quiere decir que estamos utilizando nuevamente la energía potencial que es la masa por la gravedad por la altura. Para almacenar energía eléctrica en baterías que tiene el autoelevador. Las vamos a sacar de un generador que al bajar la torre lo hace girar con mucha fuerza y energía para producir los vatios necesarios. Fíjense ustedes como es otro sistema gratuito. Y así hay muchos sistemas más. Yo le dije que tenía otro sistema, le expliqué el de los carros, de la minera que bajaba los carros sin costo. Bueno, usted en una empresa puede usar un autoelevador eléctrico utilizando la generación del peso de los mismos cargas que bajan para generar energía que después la va a utilizar en la carga que tiene el elevador. Siempre la energía que va a generar va a ser menor. Si usted baja 10.000 kilos, después probablemente por las pérdidas va a poder subir a otro vehículo 5.000 kilos, un poco más, pongámosle 8.000 kilos con un 20% de pérdida. No la va a cargar al 100%, pero va a mostrar energía potencial que ya la tenía el camión. Es un sistema simple de utilizar la energía gravitacional. Es la energía potencial gravitatoria. Porque hay otras energías potenciales como la elástica, como un resorte, que eso lo podemos ver después, que también es energía que se acumula en base a la tensión que tiene el resorte. Y mi intención es que hablar de algo que sí se puede hacer, porque hemos venido haciendo videos donde esto no, esto no, esto no, esto no, y pareciera que nos hemos dedicado a simplemente a negar cosas que teóricamente para muchos creen que funcionan, pero no es así. Teóricamente no funcionan, por lo que les expliqué. Lo que sí funciona es donde usted trae energía de algún lado donde el costo es muy bajo. Para utilizarla. En el caso de la energía gravitacional, es una energía potencial, depende de la altura que tenga una masa. En este caso, los pallets que están cargados sobre el auto. En el caso anterior, era el carbón que cargaban los vagones. Hay muchísima energía que uno la puede utilizar libre. Después voy a hacer un video donde vamos a extraer energía de un canal para alimentar una casa, que a muchos les interesa cómo hacerla, del agua que está corriendo en un canal, cómo alimentar una casa. Ese va a ser el video próximo, donde utilizamos la energía que ya existe en el canal y vamos a obtener corriente abundante, como para tener una heladera, un aire acondicionado, varias cosas, incluso hasta soldar eléctrico. Vamos a tratar de hacer una demostración cómo poder generar energía. Pero tienen que tener un nivel más alto de una masa, que puede ser agua u otra cosa. Entonces, en el caso que vamos a explicar en el otro video que vamos a hacer, va a ser un generador con energía extraída de un canal, de un canal donde hay una circulación de agua. Amigos, muchas gracias por el tiempo que se han perdido o ganado, depende cómo lo vean ustedes. Suscríbanse y denle like. Hasta la próxima.